No hay olas No hay olas palabras, ni sé cómo empezar Es más, me tardaría toda una eternidad Siento que me ahogo al tratar de encontrar La manera más precisa de poderme expresar Es que me he dado cuenta Cuando estás en mis brazos Que tú eres mi todo Y doy gracias a Dios Más no llores mi vida Porque me ves llorando Son lágrimas de alegría Yo no puedo creer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo